Bueno, creo que para empezar, voy a separar un poquito de lo que tenía preparado, ¿no? Pero sería bueno entender que de nuestra experiencia propia, hoy en día podemos tener la suerte de hacer una comparación, ¿no? De una escuela tradicional, elitista, de una escuela tradicional, elitista, de una escuela en donde un sector muy acotado de la población podía acceder a los estudios desde una educación que apuntaba principalmente a tener la permanencia de los sectores que por lo general pertenecían a los grupos medios y altos, que eran los que podían permanecer durante lo largo que es el sistema educativo y obviamente poder terminar lo que son las carreras universitarias. Esa escuela tradicional, afortunadamente, a pesar de las falencias, las problemáticas, que hoy en día somos nosotros espectadores de las dificultades que acaecen a eso, se ha avanzado hacia un paradigma que tiene que ver con una escuela de la inclusión. Esta escuela de la inclusión, obviamente, responde a un nuevo paradigma. Se posiciona en una realidad en donde la realidad comunitaria, la realidad social, comienza a tener una atención especial y fundamental. Nosotros sabemos que estamos en un momento histórico que se conoce como la posmodernidad. Hay un filósofo polaco, Sigmund Bauman, que plantea, que caracteriza a este periodo como la llamada modernidad líquida y plantea que las transformaciones y los cambios se van a producir de una manera tan rápida que obviamente a veces deja sin capacidad de respuestas. Por esta misma razón, en este nuevo paradigma de la inclusión, podemos entender que hay un avance hacia la dar respuestas a sectores que provienen de grupos vulnerables de distintas esferas de la sociedad, ya sea estudiantes con necesidades educativas especiales, ya sea comunidades minoritarias, lingüísticas, grupos étnicos, en sí, etc. A este nuevo abanico amplio de lo que va a formar una comunidad educativa es precisamente lo que la educación inclusiva da un paso más adelante en la incorporación de estos sectores. También tenemos que entender que hoy en día, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, estamos transitando, digamos, las consecuencias de lo que fueron las medidas económicas del neoliberalismo. ¿Qué fue? ¿Cuáles son las principales consecuencias? Hay muchas, pero bueno, vamos a resumir un poquito. Principalmente las desigualdades sociales, ¿no? Las desigualdades sociales, las brechas sociales, el aumento de la pobreza, la dispersión regional, espacial, la fragmentación cultural de la misma población. Ante esto, el paradigma de la inclusión y principalmente, diríamos, con las reformas... Y esto principalmente con, diríamos, las reformas que lleva en su momento el presidente Néstor Kirchner y las reformas del 2006, comienza a crearse las bases de esta educación inclusiva. ¿Qué es la educación inclusiva? Es el paradigma de la inclusión que va a proponer no solo la integración diversificada, sino romper las barreras que limitan la participación y el aprendizaje de todos los alumnos que obviamente no pueden mantener su continuidad educativa. Para esto es importante entender que la escuela comienza a dar respuesta a la heterogeneidad, a la diversidad poblacional que tenemos, a las características sociales y comunitarias de determinadas comunidades y plantea que la escuela comience a transitar un cambio. Un cambio en que, primero en la gestión educativa, en los valores educativos, en la formación docente y capacitación, en los equipamientos tecnológicos, pero principalmente en formar equipos de docentes que trabajen de manera colaborativa e interdisciplinaria con otras personas e instituciones. Para ir cerrando el tema y no hacerla muy larga, los diversos grupos sociales generalmente tienen características y creencias distintas, distintas a las que se van a dar en las instituciones escolares. Por esta misma razón, si hablamos que la posmodernidad está en continuo desarrollo y movimiento, se supone que las instituciones escolares no permanezcan estáticas, sino que comiencen a movilizarse, que comiencen a crear futuro y adecuarse a las nuevas realidades sociales que tienen nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, que permitan que la escuela que está emplazada en un lugar determinado, en una comunidad determinada, conozca la realidad de sus alumnos, de su comunidad y que además sea abierta, abierta para la conversación y el trabajo, diríamos, cooperativo y colaborativo con diferentes asociaciones barriales, centros comunitarios, instituciones de salud, seguridad, etc. y de esa manera, obviamente, poder llevar adelante acciones pedagógicas que permitan entender y poder llevar adelante una educación de calidad. Porque si bien, es obvio, nadie lo puede no reconocer, que hay una inclusión mayor con los diferentes sistemas de beca, con los diferentes programas de educación a distancia, todavía falta lograr una calidad educativa. Muchas gracias.